Nos encanta tener aquí en Negocios en tu Mundo a una mujer que es líder en el mundo de las finanzas en Colombia. Nos referimos y ya se la puedo mostrar a Natalia Ríos, que es la gerente de Wallah para Colombia. Natalia, bienvenida y hablemos sobre cómo las fintech contribuyen a la inclusión. Claro que sí, muchas gracias por recibirme. Las fintech lo que permiten en inclusión es que una persona que antes tenía que dar una caminada de una hora para llegar a un banco o tenía que esperar a poder visitar, digamos, algunas de las cabeceras municipales. Hoy en día, a través de su teléfono inteligente o a través del teléfono inteligente que tenga la familia, tienen acceso a cuentas y a, digamos, productos que en el pasado era imposible tener. En el pasado, el predictor más grande de bancos era la cercanía a su casa y hoy en día ya todos lo tenemos en el bolsillo. Natalia, ¿cómo ha sido esa evolución de la mujer en el rol financiero? Todavía hay una disparidad bien importante entre las mujeres y los hombres en temas financieros y especialmente en tarjetavientes y en abrir productos financieros, pero yo creo que cada día se está cerrando esa brecha a medida que se empiezan a formalizar las mujeres, formalizarse muchas veces son madres cabezas de hogar las que manejan las finanzas de la casa y las que realmente tienen que estar pendientes de eso, pero antes no tenían necesariamente acceso a ese tipo de productos que hicieran la vida fácil para ellas. Yo creo que con estas fintech y con estas nuevas ofertas es que empezamos a ver más mujeres y cerrar la brecha entre mujeres y hombres en los productos digitales financieros particularmente. ¿Cuáles han sido esos dos papeles o esos principales aprendizajes, Natalia, que hace interiorizado a liderar una compañía como Wallah? Yo creo que liderar una compañía como Wallah me permite tener acceso a unos equipos bien importantes de gente y digamos que una de las cosas más importantes que hemos visto para cerrar la brecha de género es precisamente visibilizar cuáles son los problemas. Había alguien que decía que el sol es el mejor desinfectante y lo que quiere decir con eso es que cuando empezamos a realmente medir y tener métricas de cuántas mujeres tenemos en el equipo, cuántas mujeres tenemos en posiciones de liderazgo, cuántas mujeres tenemos como clientes y empezamos a medirlo y a ponernos objetivos alrededor de estas cifras, es cuando empezamos a cerrar esa brecha y digamos a poder participar y a poder colaborar en la cierre de la brecha de los hombres y las mujeres. Natalia, ya nos diste algunas pistas, pero me parece que es importante que ahondemos en ese tema. O sea, cómo generar más equidad en este tema de las fintech y sobre todo el rol de la mujer. Sí, pues ahí como venía diciendo, nosotros por ejemplo en este momento tenemos 1300 colaboradores y cuando yo arranqué en Wallah era muy difícil contratar y conseguir personas en el mundo de la tecnología que fueran mujeres. Digamos que era la minoría bastante importante la diferencia entre hombres y mujeres. A medida que uno empieza a tratar de hacer un esfuerzo de contratar mujeres y que se hacen esfuerzos tanto desde el mundo educativo como también desde el mundo empresarial, es cuando empezamos a ver el cierre de esa brecha. Hoy en día ya estamos con un 48% de mujeres, 52% de hombres en la compañía, pero eso solo se logra cuando uno realmente hace un esfuerzo importante, lo mide, lo visibiliza y empieza a hacer alianzas educativos también en donde empieza a buscar personas con los perfiles que uno necesita que sean mujeres. Natalia, desde tu experiencia, ¿qué le dirías a las mujeres que están buscando un lugar de liderazgo en sectores, caso fintech, que tradicionalmente han sido de los hombres? Yo creo que es muy importante buscar compañías que valoren esas diferentes perspectivas. Yo quisiera que fueran todas, pero creo que desafortunadamente todavía estamos en un momento en donde no todas las compañías valoran eso. Entonces es importante buscar empleadores que sí lo hagan, que tengan, digamos, políticas de inclusión y de esa manera sentir que uno sí va a poder escalar esa escalera para poder llegar a posiciones de liderazgo porque uno no arranca en posiciones de liderazgo, uno tiene que empezar a arrancar a subir la escalera y para eso es bien importante estar en una compañía en donde tanto los hombres como las mujeres que ya están sean abogados del cierre de esa brecha y que nos ayuden a todas a ir escalando, digamos, peldaño a peldaño para llegar a esas posiciones de liderazgo. Natalia, importante que nos cuentes sobre Wallah, o sea, cuáles son esas características que la hacen una compañía interesante en el sector fintech. Claro, Wallah arrancó hace más o menos cuatro años en Argentina, fue fundada por Pierpaolo Barberi, una persona que realmente veía esa necesidad en Latinoamérica de empezar a crear un producto distinto, un producto donde uno no tuviera que hacer filas de los bancos, donde uno pudiera, digamos, tener acceso y que le diera acceso a una cuenta y a una tarjeta débito a muchas más personas. Digamos que ese fue el sueño y un poco la meta de Wallah era traer las finanzas al siglo XXI y empezamos a hacer eso en Argentina, seguimos con México y ahora lanzamos Colombia con un producto fácil de usar que todo el mundo pueda acceder y que la gente se empiece a capacitar y a entender ese tema de las finanzas personales, particularmente en el mundo digital. Natalia, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí con un tema tan interesante que tiene que ver con la inclusión en el sector financiero. Mil, muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.